Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Este es un tema de muchos que debemos de seguir dando si queremos marcar diferencia, si queremos marcar época. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los que estamos aquí fuimos críticos incluso de que este fuera uno de los congresos más caros del país y cuando uno hacía las críticas, la respuesta era que no podían programar un presupuesto, establecer un presupuesto de mayor cantidad que el que estaban ejerciendo en el año en curso. Sin embargo, ahora sí podemos y debemos estar planteando una reducción del presupuesto de manera progresiva para que este Congreso no sea uno de los más caros del país. Eso por un lado. Por otro lado, de los órganos autónomos, nosotros hemos hecho, hemos estado, hemos participado en las comparecencias y la verdad es que los resultados dejan mucho que desear en la gran mayoría de los órganos autónomos. Dejan mucho que desear porque tienen presupuestos holgados, sobre todo en el capítulo 1000, y cuando se piden cuentas a revisar, pues son mínimas. Ese es el sentido de que tenemos que establecer un presupuesto con muchísima responsabilidad, que sea transparentable y que sea realmente la sociedad quintanarruense, y creo que debemos de predicar con el ejemplo. Muchas gracias. Gracias.